Estamos en el sanatorio de Agramonte, cerró el 30 de septiembre de 1978 y desde entonces ha quedado abandonado en estado de ruina y aquí ha sido destino de muchos amantes. Pero paranormal. Un lugar mítico. Vamos a hacer una prueba. A ver si hay alguien ahí que encienda la luz roja. ¿Hay alguien aquí? No es casualidad.